Porque Abraham está a punto de morir y de salir y dejar todo. De salir y dejar todo porque ya no puede, ya lo enseñó. Ya lo enseñó. Entonces, cuando esto pasa, Isaac, Abraham le enseña todos los códigos de cómo hacer personas, de cómo trabajar con... Espérate, espérate, atención, atención, espérate. Como que no entendí bien. Código de hacer personas. O sea, de tener hijos. Sí, de tener hijos. Ok, ok. Pero no nada más sexualmente. Te va a meter un problema, cabrón. No, no importa. Baja que hay gente que no maneja esto. Sigue hablando. Pero hay otros que sí lo manejan. Bueno, sigue hablando. Entonces, tenía el poder, con código que tenía, de hacerlo. Pero ¿por qué? Porque cuando Abraham se iba, le dijo a Isaac, te voy a entregar, no dotes ni dones, sino que te voy a entregar el poder que va mezclado a la sabiduría para que haga y produzca. Dios bendiga de una forma muy especial, señores. Tú estás fuera, Dios amado. Yo no sé ni cómo decirlo, porque la gente está siendo bendecida. La gente está vuelta loca con el material que subimos de la vida del Patriarca Abraham. El misterioso Patriarca Abraham. Hoy vamos a hablar de otro tema muy poderoso. Un personaje que marcó una historia muy tremenda. Pero antes de estar con nosotros. Wow, wow, wow. El obispo de multitudes, de iglesia de Dios. El obispo Ramón Cabral. Va, que el obispo se va a poner, va a decir, de iglesia de Dios. Porque el obispo de iglesia de Dios estaba en mi iglesia el otro día. Ah, usted es el segundo obispo entonces. No, para nada. Y rápido que se limpie el hombre. Toda una vez, porque imagínate, no quiero mantener ese cargo, ni de conciencia, ni encima de mí. Saludos, mi gente. Dios les bendiga. Dios les guarde. A los que no les gusta que les digan así, pues bendiciones para ustedes, dondequiera que se encuentren. En cualquiera de los cinco continentes del mundo. Y el no habitado por humanos, sino por espíritus. Y en la Antártida también. Reciban saludos allá. Si hay alguien en la Antártida que quiere recibir un saludo. Gracias, príncipe. Amén. Vamos a entrar en materia. ¿A él le gusta entrar en materia de una vez? Tú sabes lo mío, cabral. Eso lleva algo viejo. El misterioso patriarquizac. Sí, porque ahora hemos abierto. Hablamos una sección de hablar de los personajes bíblicos. Porque hay gente que no conoce los personajes bíblicos. Y hay personajes que te van a dejar con la boca abierta. Hablamos de Abraham en un video pasado. Que la gente lo está disfrutando. Hoy vamos a hablar de Isaac. ¿Quién fue Isaac? ¿Y por qué nació Isaac? Bueno, Isaac fue un hombre, un patriarca, un varón de Dios y un hombre de promesas. Y un hijo de promesas. Si tú recuerdas la historia, la vez pasada que hablamos sobre el patriarca Abraham, decíamos que Dios le dio una promesa a Abraham, pero no le mencionó el nombre de su hijo. Abraham solamente le hizo la promesa. Solamente le dijo, tendrás un hijo y de tus lomos, ¿verdad? Saldrá ese muchacho que también nada más no te lo daría a él. Porque tú me estás pidiendo un muchacho, mientras que yo estoy mirando una descendencia grande en ti. Tú me estás pidiendo uno y yo ya estoy mirando multitudes. Entonces, de ahí le nace Ismael, pero el preferido es Isaac. ¿Por qué Isaac es el preferido? Bueno, número uno, porque Isaac fue una promesa hecha en la vejez de dos personas que tenían el anhelo y el deseo de tener un hijo. Número dos, Isaac llegó un momento cuando la situación estaba muy dura en la casa de Abraham. ¿Por qué estaba dura? Bueno, porque Abraham hacía unos 13 años había tenido una relación, había tenido unos amoríos, algo marital con una muchacha, que era hija de Abimelec, quien le dijo, llévate a mi princesa. La mayoría de la gente piensa que Agar era una sierva. Agar no era una sierva, era una esclava. Agar era hija de un rey. ¿Cómo? Lo que pasa es que Agar estaba como sierva, porque la palabra sierva era servidora. ¿Cómo servidora de Sara? Pero ella era una princesa. Por eso es que tuve que Ismael es un príncipe también. No edique un pirripipino. Entonces, fíjate que había pasado la escena, hacían unos 13 años, y Dios, a los 13 años, que es el número de atributos de misericordia. Para la gente que dice que es el número 13, que es un número diabólico. Mentira. Cada vez que Dios me dice, los 13 atributos están sobre ti, Ramón, me gozo. 13. Entonces, pasando 13 años, el ángel Gabriel visita a Sara. Y cuando la visita, le dice, para el año siguiente tendrás un hijo. En estos tiempos, tendrás un hijo en tus brazos. Sara se ríe. Y al reírse, Dios conversa con Abraham. ¿Por qué Sara se rió? ¿Habrá algo que sea imposible o difícil para mí? Entonces, a partir de esa fecha, Sara comienza a decir, oh, wow, mi boca se va a llenar de risa. Y mis labios te alabanza. Por eso la palabra Isaac significa risa. 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 O sea, de ahí viene el origen de la palabra Isaac. Entonces, Isaac, cuando nace, nace bajo la promesa extendida y dada por el Dios del cielo en los 75 años de Abraham. Wow. Extendida porque dura unos 24 para que se cumpla. El 24 tiene que ver con un número de doble gobierno. Por eso Isaac trae en él lo doble de Abraham. Uf. Atención, país, que lo que este hombre está desatando es muy fuerte. Porque el número 12 significa gobierno. Entonces, 12 más 12 son 24. Te estoy tomando el hilo. Sí. Entonces, doble gobierno. O sea, lo que usted está desatando aquí, varón de Dios, es que Isaac tenía el doble de Abraham. Claro que sí. Isaac tiene el doble de Abraham. Por eso, cuando Isaac comienza a crecer, los ángeles, sobre todo el ángel de Isaac, es un ángel diferente a los otros ángeles. ¿Cómo? Porque ya Isaac no puede tener un ángel sencillo, sino un ángel que lo cubra a un nivel grande. Porque el hombre que ya está a punto de morir aquí atrás, su padre, Abraham, no era cualquier hombre. Era el padre de la fe. Era un hombre que bregaba con los mundos superiores, sabía lo que eran las entidades y conocía los ángeles que se movían. Porque Abraham, los ángeles también lo visitaban, conversaban con él, hablaban con él como tú y yo estamos hablando. Pero en una ocasión, ministro, dice la Biblia que los ángeles fueron donde Abraham y comieron, él le cocinó, Sara, cocinámele ahí un ternero. Un ternero. Era la pregunta. ¿Abraham sabía que eran ángeles? Sí, claro, por supuesto, porque Abraham, el nivel que Abraham manejaba era un nivel tan elevado que podía saber quién era ángel y cuál era una entidad diabólica. Aunque estaba vestido de humano. Aunque estaba vestido de humano, porque en esa época los ángeles tomaban forma humana. Ahora, las siguen tomando, porque tú puedes estar cuando vienes a ver con un ángel al lado, que no soy yo, porque yo soy un hombre, pero tú puedes estar con un ángel al lado como si fuera el mismo. Y cuenta, mira, tú estás hablando de algo tremendo. ¿De qué hable yo? Aprende atención producción. El domingo pasado yo hablé acerca de eso. Wow. Yo decía que cuando viene a ver esta mañana, usted saludó a alguien, buenos días, ¿cómo usted está? Y usted pensó que era un humano y era un ángel. Eso es así, eso es correcto. Entonces, fíjate que Abraham de repente tenía ese poder. pero cuando Isaac va creciendo, Abraham envía a Isaac a una de las cinco escuelas que habían en Egipto para que se preparen. Esas escuelas que habían en Egipto, había una que era la escuela de Ptolomeo. De Ptolomeo. Sí. Después se le llamó Ptolomeo arriba, pero es porque la gente no sabe que la dinastía viene de Egipto desde muy pequeño. Se le llama Ptolomeo primero, Ptolomeo segundo, pero habían cinco universidades en Egipto y Abraham mandó a Isaac a que se preparara. ¿Qué pasó entonces? Que como Isaac se preparó en el área catedrática, en el área profesional, Abraham le dijo tú te preparaste en el área profesional, pero tengo que prepararte en los códigos que a mí me entregaron para entregártelos todos antes de yo irme. ¿Por qué Abraham no se fue en tiempo, por ejemplo, cuando ya Jacob estaba grande para también darle los códigos a Jacob? Se fue cuando Isaac ya estaba ¿verdad? En su juventud. Ya era un hombre prácticamente adulto. Ahí es que Abraham muere porque Abraham quiere preparar a Isaac desde el primer año hasta los 40. Porque el 40 es el número de prueba. 40 simboliza prueba. Pero también 40 es el número de decretos. Por eso es que cuando ya Isaac tiene aproximadamente 40 años se casa con Rebeca pero ya tú no ves a Abraham en ese entorno. ¿Por qué tú no ves en ese entorno? Porque Abraham está a punto de morir y de salir y dejar todo. De salir y dejar todo porque ya no puede ya lo enseñó. Ya lo enseñó. Entonces cuando esto pasa Isaac Abraham le enseña todos los códigos de cómo hacer personas. De cómo trabajar con Espera, espera, atención, atención, como que no entendí bien. Código de hacer personas o sea, de tener hijos. Sí, de tener hijos. Ok, ok. Pero no nada más sexualmente. Te va a meter un problema, cabrón. No, no importa. Baja que hay gente que no maneja esto. Sigue hablando. Pero hay otros que sí lo manejan. Bueno, sigue hablando. O sea, tenía el poder con código que tenía de hacerlo. Pero ¿por qué? Porque cuando Abraham se iba le dijo a Isaac te voy a entregar no dotes ni dones sino que te voy a entregar el poder que va mezclado a la sabiduría para que haga y produzca. La sabiduría lo que hace es que produce y hace. La sabiduría no tiene que sembrar nada. La sabiduría no siembra. No, que la sabiduría no tiene que sembrar. Tú no ves que la sabiduría es espontánea. Wow. Porque la sabiduría es lo que hace y produce. Entonces él le entregó la sabiduría, el don. Hay cosas que usted está hablando que me llega a la mente que a veces nosotros hay cosas que creemos que son brujería y son hechicería y no es así. No, para nada. Lo que pasa es que a la gente le ha dado el poder, le ha dado a la hechicería un poder demasiado elevado y la brujería sin entender que brujería y hechicería. Hechicería significa poder permitido por Dios pero no autorizado por él. Brujería viene de verajar de cosas que son de bendición pero que luego se tergiversaron y fueron de maldición. o sea la gente malinterpreta todo porque los brujos y los hechiceros hacen cosas pero a quien imitan a nosotros que nos imitan nunca Dios imitó al diablo el diablo imita las cosas sagradas entonces por eso que la gente dice ah cuidado que eso es brujería quien te dijo eso eso es poder de Dios un poder que tú no conoces un poder que tú desconoces y por eso tú le dices que brujería es como el otro día yo dije agarren sal aceite y vino mézclenlo y reprendan y hagan esto y oren el nombre de Jesús y pongan una gota del vino y de la sal en los dinteles de su casa reprendan el espíritu de la muerte esto y lo otro hay gente que dice no pero los brujos usan eso no los brujos lo usan a partir de que ven a los siervos de Dios usando cosas porque nosotros no los imitamos a ellos ellos son que nos imitan a nosotros eso es así entonces Abraham le dio un poder a Isaac le dio un poder a Isaac desde cuando desde pequeño lo comenzó a preparar para el poder que le iba a dar porque nadie a nadie le entregan algo de la noche a la mañana tiene que ser un proceso para que esa persona vaya entendiendo por qué para qué cómo cuándo y dónde wow y eso Abraham empezó a decirle a Isaac que pasa cuando Isaac tenía atención país cuando Isaac tenía unos 14 a 20 años el señor lo que hace es que lo Abraham lo que hace es que lo va a sacrificar no es un niño como la gente piensa tiene de 14 a 20 ya lo que pasa que la palabra niño se utiliza de esas de esas edades hasta que tiene unos 19 años muchachos niños cuando él lo va a sacrificar fíjate que Isaac es tipología de Cristo sí atención país por eso es que cuando Isaac dice padre está todo pero dónde está el sacrificio y él le dice el señor proveerá pero él lo tiene amarrado yo estoy viendo el fuego estoy viendo la leña y el cordero papá y el cordero entonces el señor proveerá pero por qué porque Isaac tipifica a Cristo que iba a ser sacrificado como cordero de hecho en la santa cena que se hacía se partían tres panes un pan se llamaba Abraham un pan se llamaba Isaac y el otro se llamaba Jacob pero a Isaac no lo partían wow en honor a quién en honor a que Jesús no debía ser partido no debía ser quebrantado Dios amado wow está tremendo entonces Isaac es un hombre con misterio fuerte o sea que Isaac es un prototipo o tipo de Jesús de Jesús por eso prototipo o tipo tipo de Jesús de Jesús por eso Isaac significa risa y una de las cosas que es Jesús es que provoca el gozo y la alegría en la gente mi paz sostejo mi paz sostejo lo que te produce risa gozo es la paz entonces Jesús tiene todas esas cualidades además Jesús antes de ser sacrificado su padre fue que lo llevó y le enseñó todo wow todo tiene que ver por eso la vida dice que era sombra de lo que había de venir entonces que cosas tan terribles impresionante para que usted siga usted lo que está enseñando amado wow yo siento la presencia de mi amado usted lo que está enseñando es que Isaac es una representación del Mesías Isaac es una réplica y una representación tú no ves que Jesús le dice al pueblo Abraham vio mis días y se gozó porque estaba en Isaac Dios y el mismo Abraham que Isaac vio hasta el mismo Jesús también por supuesto no como Jesús con ese nombre sino glorificado o sea vio mis días y se gozó entonces Isaac tiene tantas cualidades que podríamos decir que al tener un doble gobierno todo lo que su papá hizo él lo hizo doble fíjate que la vida dice que Isaac le pasó algo similar a Abraham que fue cuando llegó a donde a donde a Bimelet aún Abraham llegó a Egipto y escondió a quien a Sara y le dijo Sara tú eres muy linda tú sabes si me ven y que tú eres mi hermana y que tú eres mi hermana pero lo mismo le ocurre a Isaac parece como que el mismo capítulo la misma situación porque que doble gobierno doble gobierno Isaac en este sentido sabe quién lo recibe otro Abimelec el Abimelecó de la misma descendencia del papá de la misma descendencia del que salió el primer Abimelec lo recibe también y que él le dice a Rebeca él le dice mira Rebeca hay una hambruna grande aquí tenemos que correr de acá y cuando cuando van a correr ¿qué le dice Abimelec? Abimelec le dice no papá tú eres un hombre de Dios tú eres un príncipe en medio nuestro no corra pero no fue porque Abimelec se lo quiso decir es que Dios primero le habló y le dijo no salga de este lugar porque aunque tú veas hambre aunque tú veas lo que vaya aquí yo te voy a bendecir ¿y qué le pasó a Abraham allá? una hambruna también que hubo y lo movió pero el episodio de Abraham en cuanto a la mujer no es lo mismo porque en este caso él no tuvo que que mentir porque porque a Sara se la llevó a Abimelec no, no pero aquí Isaac tiene también como que mentir porque la podían ver de que Rebeca era también una embrota era linda y dijo no me pueden aquí matar a Abimelec me puede hacer daño pasó el mismo proceso ahora fíjate que en la hambruna Dios no le habló a Abraham pero a Isaac si le habló si y por qué no le habló a Abraham número uno porque Abraham era el hombre de la fe el padre pero en este caso lo que Isaac tenía era que tenía que provocar que la tierra produjera Abraham no tenía que provocarla pero Isaac tenía que hacerlo por eso es que cuando cuando Isaac dice ok me voy a quedar siembran pero no hay agua le dice a los siervos salgan al campo y piquen oyen a ver si encuentran agua miren a ver si encuentran pozos porque los pozos usualmente verdad eran usual que se usaran la Biblia dice que ninguno halló un pozo picaron picaron y no se sabe cuántos días pero dice que Isaac un día tomó el pico de uno de ellos y comenzó a picar y cuando picó la Biblia dice que brotó agua como de una fuente siempre hemos sabido algo número uno la tierra es una entidad espiritual dirigida por una entidad una entidad física dirigida por una entidad espiritual es lo primero número dos cuando él pica él está hablando con la tierra él está conversando con ella atención atención país y preste mucha atención porque esto está profundo y no para humanos el hombre tiene la capacidad para conversar con la tierra si totalmente o solamente Isaac no el hombre tiene la capacidad pero Isaac tiene un código más fuerte porque tiene código para hablar con la tierra porque la tierra trabaja con códigos con palabras con terminología por eso hay gente que le hablan a un árbol y el árbol como decíamos nosotros puede provocar algo en ese ser humano pero hay otros que le hablan y nunca le sucede nada hay gente que le habla a las nubes y las nubes obedecen hay otros que se cansan y no pasa nada hay gente que está mirando nubes para que llueva como como y ese y nunca pueden ver sí pero para que podamos seguir con Abraham cuando usted habla de códigos no no de Abraham no de Isaac gracias no pero espérate te estoy poniendo un ejemplo sí para llegarte aquí ya cuando hay gente que está mirando cosas y hay otros que están viendo y entonces para tú poder provocar que suceda lo que sucedió aquí tú tienes que tener código entonces cuando Isaac está picando está hablando con la tierra porque la tierra en ese instante no es estéril la tierra nunca ha sido estéril quienes son estériles son los que están picando en ella que no conocen lo que la tierra produce y tiene ahora que tenía Isaac Isaac tenía el poder de qué de producir y de hacer porque Abraham se lo entregó entonces él está utilizando los códigos que su padre le dejó y está hablando con la tierra tú tienes que producir porque yo estoy hablando yo tengo los códigos para que tú produzcas por eso es que la tierra lo oye y lo obedece y sale y brota agua de ella pero cuando brota agua de ella en ese primer pozo no se queda ahí cuatro tres pozos más sí porque vinieron a quitarle ese pozo vamos a robárselo sí ya tenemos agua y vamos a abandonarlo cuando vinieron ellos y tomaron su pozo dejó de brotar míralo ahí porque la tierra no obedece a los que no conocen sus códigos a los que no saben lo que son o lo que portan entonces Abraham nunca le habló a la tierra para que produjera agua o para que brotara agua Abraham simplemente sabía que había una tierra sembraba y se le daba pero este hombre va más profundo porque la palabra pozo lo que significa es ahondar profundo cuando tú hablas de pozo ese es el significado ahondar profundo me da a entender que Isaac ahondó ahondó mucho más profundo que su padre Abraham aunque Abraham fue el padre de la fe wow tú te iba a decir algo sí cuando usted habla de código está hablando de palabras clave en hebreo en arameo palabras angelicales que Dios específicamente le dio oraciones especiales a que usted le llama como usted dice y le dio códigos a que usted le llama código palabras mágicas palabras mágicas aunque mágicas quizás para algunas personas se lo encuentran medio braga exactamente no le dio palabras mágicas le dio palabras que funcionan como si fuera magia palabras que trabajan como si fuera magia porque porque tú crees que se cree en Aladín en el de la lámpara en el genio de la lámpara porque él decía supuestamente una palabra mágica y sucedía pero eso es una imitación de los códigos que Dios le da a su pueblo porque Abraham lo que tenía era oraciones y está también códigos palabras símbolos y cosas que hacían para que sucediera hoy día todo eso se usa y los que más lo usan son los brujos hechiceros wow 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 esto es tremendo porque usted está recetando unos códigos que el que le presta mucha atención va a ser bendecido amén porque hay hay brujos y no es brujo personas que practican esto que compran oraciones que a mí no me lo contaron gente que se convierten en tocón claro gente que se convierten en mata de plátano sí la policía principalmente a los delincuentes los criminales le gustan hacer pactos para que le den oraciones sí hay un hombre que aquí en Dominicana le llamamos Regualdo y cuando la policía lo está persiguiendo el tiro me pasó por aquí y no me dio el tiro me pasó por aquí no fue que yo hice la oración me convertí en una mata de guineo me convertí en una roca o sea son oraciones reales yo cuando muchacho con nueve años vi un episodio visto yo estaba en el patio de mi casa así como tú me estás mirando sentado y un hombre se metió a robar y entró a mi vista la casa estaba detrás de mí yo estaba sentado cuando él entró cuando él me vio se empantó se empantó y dijo cuatro cosas y yo me quedé como hipnotizado y pasó al lado mío y yo ni cuenta me di nada más yo vi como un reflejo que iba pasando iba pasando iba pasando hasta que se fue cuando estaba pasando la puerta principal la del patio dice mi madre hasta hoy como ese hombre entró pero nadie podía pararlo ni detenerlo o sea hay cosas que son reales claro oraciones claro que lo utilizan en el mundo de las tinieblas de la oscuridad que le da poder para desaparecerse para robar para hacer para protegerlo y yo creo lo que usted dice claro que sí el mundo judaico el judaísmo sobre todo el judaísmo más conservador el judaísmo así verdad más ultra utiliza todavía palabras amuletos códigos que le da resultado a ellos y están en el Talmud están en libros que ellos tienen la usan incluso tú no has visto que la gente usa talismanes un talismán sí tú no has visto que la gente usa azabachito incluso hay cristianos que lo utilizan sí porque yo he visto que venden no sé tú lo has visto ya esto es para la bendición que te abre puertas realmente no sé si tenga algún tipo de poder yo creo que la sangre de Cristo ya es suficiente pero realmente lo que usted dice yo me junté con personas que lo usaban yo una vez lo tuve como por un par de meses y mi esposa me decía y eso y yo no que eso es pero llegó un momento que después me convencí porque mayormente eso tiene que ver con cábala me convencí me lo tiré la bendición de Dios está sobre mí yo soy una bendición andante no tuve que con eso entonces pero si la gente lo ha usado de tiempo en tiempo y por qué todo eso se ha usado de usar por ejemplo un guillo en señal de lo que se usaba antes porque la gente usa una cadena aquí o usan cadenas acá porque se usaban algún tipo de amuletos con algo guardado aquí que a veces tienen estrellitas la estrella de David que tienen una virgencita que tienen la foto de un de un gurú la foto de algún tipo de espíritus de espíritu porque la gente en esa época muchos años atrás siglos atrás se usaban todas estas cosas entonces Isaac tenía que presentarle a la tierra lo que su padre le había presentado al sol a las estrellas al universo y entendían cuando él se la presentaba porque el mundo espiritual los símbolos son algo muy fuerte por eso los tatuajes tienen un símbolo tienen una espérate los tatuajes tienen poder los tatuajes tienen una enseñanza y se trabaja con los tatuajes se trabaja a partir de un tipo puede ser de espíritu pero a la vez puede ser de una historia de algo párelo ahí que después hablamos de los tatuajes ese tema va a traer un conflicto muy fuerte ah bueno sí pero que hay gente que sabe sabe muy bien lo que yo estoy diciendo con respecto a los tatuajes ahí vamos a hablar más adelante entonces Isaac vuelve y cava a otro pozo y le brota agua y le brota agua pero a cada cada vez que él pica él tiene que presentar la misma o diferente él no él tiene que presentarle a la tierra lo que él tiene él no puede picar y ya él tiene que presentarle a la tierra lo que él tiene mira yo estoy autorizado porque la tierra tiene un poder y le da autorización a quien ella quiere no todo el mundo puede invalidar los términos terrenales es que todo está sujeto a un poder y todo poder está sujeto al poder supremo que es el del padre pero cada cosa tiene algo que la identifica la tierra tiene un tipo de ángel que está en ella que para tú ver algo que suceda tú tienes que presentar algo que el ángel diga tiene autoridad para hacerlo tiene autorización él puede permítele porque todo está sujeto a Dios y a esos ángeles que el padre puso en cada esfera en cada cosa entonces para poder hollar y alcanzar el agua que está debajo de ella hay que pedir un permiso y no solo picar porque picar nadie va sin permiso nadie va a encontrar nadie es como cuando tú pones tú envías una una fruta o una semilla a la tierra cuando tú la la introduce a la tierra obligatoriamente tú tienes que saber que debe tener algún código en ese lugar para que la tierra te produzca según la semilla que tú quieres por eso hay gente que siembra y la semilla se le muere wow pero hay gente que cuando ve que la tierra no quiere darle lo que hace que le echan abono abonan la tierra al abonarla la semilla tiene una fuerza de crecer en esa tierra porque hay que ayudarla entonces son códigos que la tierra también recibe porque necesita Isaac oyó y fíjate que son códigos tan poderosos que cada cada hoyo cada pozo tiene un significado cada hoyo y cada pozo tiene un significado es que tiene un significado bueno desate eso es que tuvo que ponérselo porque la tierra ya lo autorizó a que él lo haga él le pone un pozo de hecho hay un pozo que tiene que ver con extensión con extensión en pocas palabras donde Isaac oyó ahí y le puso el pozo de la extensión el pozo de la expansión es porque el código que él utilizó en esa área tenía que ver con expandirse tenía que ver con expandirse no con quedarse ahí todo en el mundo espiritual trabaja con eso por eso es que cuando tú ves que una gente progresa a partir de una palabra que dio es que esa palabra se quedó gravitando en el mundo espiritual y se volvió un código y ese código se queda gravitando en que en todo el territorio pero está buscando a quien fue que se le dio esa palabra por eso hay gente que se le cumplen cosas hay otros que no se le cumplen porque la palabra que gravita en ti se mantiene la palabra que gravita en ti y se mantiene y al mantenerse no va donde aquel va donde ti porque sobre ti que está colocado ese código tú no ves hay un refrán que dice que la hierba que tapa un burro ningún otro se la come la hierba que tapa un burro ningún otro se la come porque es lo mismo es que hay un código depositado en ese ser humano que no lo tiene aquel aunque lo imite no es igual entonces Isaac tenía eso que más tenía Isaac y cuando yo te hablé de todos esos símbolos y de todas esas palabras nota que eso es tan real que las escrituras fue hecha o el mundo fue hecho con 22 letras que el mundo fue hecho con 22 letras 22 letras y si fue hecho con 22 letras lo que se le entregaba a los seres humanos no era no era más que una letra con una palabra escrita y si te vas a buscar las tablas que estaban aquí el urín y el tumín cuando alguien quería saber lo que Dios había designado lo que Dios había dicho ¿sabe qué utilizaban? las tablas del urín y el tumín y cuando tú buscas la palabra urín y tumín en hebreo es letras que se encienden letras que brillan letras encendidas o sea que todo funciona de esa manera Dios mío eso me acuerda la letra que la mano de Dios o de un ángel o del espíritu no se sabe de quién era la mano bien no era un ángel era un ángel eso es profundo líder porque uno dice por ahí no había brujo ni hechicero que pudiera interpretar lo que se escribió ahí es que uno lo dice a partir de que ya se interpretó sí ese idioma era celestial totalmente ni letra caldea ni letra babilónica ni la egipcia era una letra celestial escrita por un ángel wow por el ángel de las letras que vino instruido por el padre escribe mene mene tecluparsim y después dale la interpretación a quién a Daniel que después vamos a hablar de eso porque no se podía dar la interpretación a nadie todos los cerebros fueron velados todos los cocotes fueron chapeados por ahí vamos a hablar de Daniel vamos a dejarlo en el cue se siente la gloria entonces Isaac portaba algo sobrenatural totalmente después que abre los pozos que sigue con este hombre este hombre se casa y fue una batalla igual que el papá para tener hijos tú estás hablando de la doble del doble gobierno claro no solamente en Egipto que él tiene que decir mira que aguántate que también hay una batalla una batalla que no puede tener hijos exacto fíjate que Isaac tiene a los 20 años es que la mujer de Isaac sale embarazada de 20 años de matrimonio si o sea cuántos años tenía Isaac cuando su esposa quedó 60 aproximadamente 60 años tenía 59 cuando ella quedó embarazada wow si entonces fíjate que tiene 59 años el 5 que tiene que ver con la mano divina y el 9 que tiene que ver con un nuevo tiempo el nuevo tiempo empieza en la vida de este hombre y en la vida de esta mujer pero nota que Rebeca en un momento determinado no creía en el Dios que tenía Isaac sino que ella creía en los dioses que tenía en el pasado y fue a consultar esos dioses porque en el pasado la gente cada uno tenía un Dios diferente si eso eso es una realidad cada persona trabajaba con su Dios había gente que tenían el poder de abrir nubes y cerrarla con sus dioses y había gente que tenía poderes infernales de nivel alto a un hombre le obedecían ciertas autoridades del mundo espiritual como le obedecían a Isaac como Isaac era un hombre tan bendecido había problemas para que su esposa saliera embarazada fíjate que este hombre al tener un doble gobierno al tener un poder así aún teniéndolo el Dios del cielo le permitía entender Isaac tú depende de mí aunque tú tengas todo lo que Abraham te enseñó hay una dependencia de mí hay cosas que Dios se las reserva sin importar que el hombre sea lo que sea y hay hombres que Dios tiene que detenerlo porque si Dios no lo detiene ellos van a lograr objetivos que quieren hacer como en el caso de Balán que Dios tuvo que decirle no porque porque sí y es un hombre no es el diablo también hombre entonces Isaac no podía bendecir su esposa para tener un hijo y podía pero no tenía los códigos pero tenía los códigos sin embargo para eso no estaba autorizado porque tenía que pasar un proceso por lo que él recibió y quizás él llegó a hacerlo ahora sí pero nunca le pasó hasta los 20 porque el 20 es un número de presentación el número el 20 es un número de presentación en el mundo espiritual el 20 representa la presentación de algo que se va a volver en el mundo entonces a los 20 ella da luz el muchacho pero la Biblia enseña que Isaac a partir de ese tiempo cuando ya tiene 60 Isaac ya tiene que empezar a enseñarle a Jacob todo lo que su padre le enseñó por eso Dios nunca se le reveló a Isaac como un Dios aparte le dijo yo soy el Dios de Abraham tu padre en pocas palabras yo soy el Dios que le enseñó Abraham lo que él sabía y lo que tú sabes él te lo enseñó porque yo se lo enseñé ahora yo quiero abrir un paréntesis maestro yo siento la mano de Dios la mano está aquí si atención con esto hay mucha gente preocupada detrás de los milagros que no son malos preocupado detrás de las señales preocupado detrás que los cielos se abran que tú y los otros sin embargo Abraham e Isaac claro vieron cierto tipo de milagro pero el milagro más grande que tú puedes tener es escuchar la voz de Dios es caminar con Dios porque en la Biblia también vamos a hablar claro hubieron gente que caminaron con Dios y no vieron milagro así que paralíticos ciegos pero caminaron con Dios Isaac escuchó la voz de Dios como Abraham escuchó la voz de Dios para mí amado real el milagro más grande para mí aparte de que las almas se salven que la unción es escuchar tú sabes lo que escuchar la voz del creador la voz del creador del universo la voz del Dios todo poderoso eso no tiene precio eso no tiene precio tú sabes lo que Dios te hable wow yo soy el Dios de Abraham tu padre no suele anda delante de mí y sé perfecto oh my god sílveme a mí yo estaré contigo como estuve con él nadie te da frente Isaac Isaac ¿con quién pelo Isaac? no Isaac no peleó es que ya Abraham había matado Abraham Abraham le dejó el camino limpio total total por eso a mí no me gusta en la campaña iniciar el primer día me gusta el segundo el tercero el primer día un pleito Abraham fue el que peleó entonces Isaac ya fue suave a pesar de recibir todo ¿por qué Abraham? ¿por qué Isaac recibe el doble gobierno de su papá? número uno porque a pesar de que Isaac era una generación que iba a pasar pronto Isaac tenía la bendición de tener una promesa y la maldición de Abraham ya no estaba en él por eso ya Isaac no era un hombre que se convirtió en una bendición directa porque la bendición directa era Abraham porque Abraham fue la maldición al principio pero en este caso ya el fruto el resultado de Abraham que es Isaac tiene un nivel muy elevado pero simplemente él viene siendo la parte que va a provocar la risa de la descendencia es lo que va a provocar la risa de esa descendencia quitando definitivamente las batallas que tenía su padre con las estrellas con los dioses y él entonces estableciendo una generación de poder y de autoridad a través de dos de sus hijos por eso Isaac guarda Isaac guarda unos códigos que son para sus hijos que estaban reservados para ellos Isaac nada más tuvo dos si no fue alegre como Abraham no porque lo que pasa es que la alegría de Abraham se la provocó el mismo cielo Isaac fue la risa de Sara pero la risa de Abraham eran todas esas mujeres que le permitió entonces Isaac más Isaac Isaac nada más tuvo dos gemelos dos gemelos se parecía mucho en verdad porque según lo que la biblia cuenta no se parecía no se parecía porque uno era velludo y el otro lampiño otro lampiño pero Isaac nada más tuvo dos hijos solamente Isaac nada más tuvo una sola mujer según dice la biblia según dice la biblia una sola y según la biblia Isaac era un muchacho tranquilo por eso porque Isaac lo que vino fue atraer al cumplimiento de la promesa y atraer la descendencia que no venía por otra línea sino por él Dios o sea Isaac vino por eso que Isaac muere temprano ¿a los cuántos años murió Isaac? Isaac muere entre 110 a 120 no más de ahí ¿y Abraham? no Abraham murió a los 145 y pico wow o sea que 35 años más que y con unas bendiciones donde quiere y una gloria ese yo mientras hablo contigo yo como que veo las pisadas de Isaac ese hombre fue bendito también es que fue demasiado bendecido doble gobierno lo que Abraham no pudo hacer Isaac lo hizo pero no se documentó wow no se documentó porque Isaac era un hombre más tranquilo Isaac era un hombre más hogareño Isaac era un hombre menos extrovertido y menos introvertido e Isaac en Isaac ya la promesa era el cumplimiento o sea te estoy diciendo Alexis Jambier que cuando la promesa ya está es tiempo de hacer simplemente no es tiempo de estar rompiendo quebrantando porque ya ya la promesa está cumplida entonces en el tiempo de la promesa que era Isaac en lo que se ocupaba era de abrir hoyos o de abrir pozos en lo que se ocupaba era de hablarle la tierra para que para que la tierra produzca en lo que se ocupaba era de que devaluar los tiempos Isaac conocía temporada conocía tiempo Isaac conocía los tiempos conocí porque Isaac era un hombre que había recibido es que cuando Abraham recibió recibió dominio de lo que eran las estrellas y todo lo que había bueno es que también Abraham fue enseñado por su padre Tarek aparte de del ocultismo ese asunto así Dios también le revela algo más allá un poder más allá claro y él se lo pasa Isaac es que lo que Abraham recibió le permitió tener el control de las cosas de las estrellas y de todo porque Abraham era un astrólogo Abraham era un hombre que miraba a los astros entonces como miraba a los astros Dios lo que hizo fue que dijo voy a usar lo que tú conociste lo que tú sabes lo voy a usar para mi reino tú no ves que hay gente que saben de ingeniería y Dios lo trae acá para que construyan pero ellos lo aprendieron no aquí ellos lo aprendieron afuera y Dios lo trae aquí y aprovecha eso porque todo se lo dio afuera pero aquí Dios lo aprovecha entonces Isaac conocía los tiempos Isaac sabía porque Isaac quería irse de la familia de la gente de Abimelec de la tierra porque Isaac sabía que había una maldición sobre esa tierra que había sido enviada desde antaño y esa oye oye esto que te estoy diciendo es fuerte lo que le pasó a la tierra donde estaba Abimelec era la misma tierra donde estaba Abraham atención país con esto ustedes no ven que se llaman Abimelec los dos y porque se llaman Abimelec los reyes los reyes es porque hay una dinastía de hijos el que está ahora en Isaac es el hijo de la descendencia del que estaba cuando Abraham por eso es que desde Abraham cuando él tomó a Sara que vivió con ella lo que pasa es que los judíos lo están cuidando quien vivió Abimelec con Sara claro varón pero Dios dice que se le reveló y le dijo no la toques y no la toques la tenía en su cama y él te puede buscar un problema muy serio con esto tú crees tú tienes base tú tienes base para probar eso pero dice la Biblia claramente y Dios se le reveló y entró un gran temor y porque tú crees que Dios lo tapó a todos que no podían evacuar nada más porque si él no la toca no hay problema no hay que taparlo porque no es culpable y no le dice Dios yo sé que tú no sabías que ella era esposa de un profeta yo sé que tú no sabías por eso no te maté es que tú el que pasaba por ahí por mujer bonita tenías que pasar por las armas de Abimelec ¿estás tú ahora? bueno leete el libro de Ludovino Cordovero que también habla de ese tema lo que pasa es que había que cuidar eso y Abraham se sintió mal no es que Abraham se sintió mal pero ¿qué puede hacer? además Abraham Dios le iba a dar otras mujeres ¿por qué tenía que sentirse mal en ese momento? porque se sintió mal pero y después tú no vas a tener las tuyas y Sara no se va a sentir mal además no tuvo Agar atención pa' cuando ella ve Sara le estaba dando a Agar como ok mira para que no entre en batalla no te sientas tan mal Abraham te estoy permíteme mi señor vamos a salir de ahí corriendo líder vamos a salir de ahí sí sí aquí es que el canal se pone como bajo llama y bajo fuego vamos a salir de ahí entonces vamos a continuar con elisa pero lean bien los textos para que ustedes se den cuenta lean bien y vayan a la historia y a la tradición Dios tapó ese pueblo todos estaban tapados de atrás no podían evacuar nadie podía hacer popó entonces Dios le dijo a él ora dile a Abraham que ore por ti para que te detape porque él es profeta y la Biblia dice que oró y todo el pueblo fue sanado pero la maldición quedó donde en la tierra las consecuencias quedaron en la tierra por eso en tiempo de Isaac la tierra no quería producir y Isaac se iba del lugar porque no había frutos y cuando se iba el señor le habló y le dijo no te vayas porque la tierra donde tú estás yo voy a hacer que produzca ahora porque Dios le dice yo voy a hacer porque Dios cada vez que te dice que va a hacer algo Dios no va a venir en persona Dios va a usar cualquier medio y ese es el porque la gente cree que cuando Dios le dice yo lo voy a hacer creen que simplemente Dios lo va a ir directo no Dios usa los ángeles Dios usa un ser humano Dios utiliza lo que sea pero es Dios a través de quien lo hizo a través del mismo en poca palabra yo lo voy a hacer pero a través de ti te voy a enseñar por eso Isaac tenía ese poder Isaac ya estaba viejo sus hijos estaban estaban grandes ya o seguían adolescentes los muchachos los muchachos ya estaban adolescentes si ya estaban entre 16 y 17 años no duró mucho tiempo ese Isaac no no duró tanto tiempo porque fíjate que Isaac tenía 60 y al tener 60 cuando cuando parió ¿verdad? ya él tiene casi unos 100 años o sea ellos tenían más pero cuando pasó el caso de la de la bendición ellos eran jovencitos ahora Rebeca mencionamos a Sara ahorita pero Rebeca jugó un papel muy importante demasiado porque a la que Dios utilizó para que la dinastía fluyera porque tú dijiste algo fuerte ahora mismo que Dios va a usar un ángel va a usar una persona y dije espérate si no me muevo rápido la bendición se la des hago claro y va a tener Dios que inventase un asunto algo como Dios es Dios pero Sara tuvo que moverse rápido Rebeca espérate Rebeca porque Isaac no estaba ahí cuando Dios me habló a mí así es y no fue a él que Dios le habló a mí Dios me habló a mí claro y Dios me dijo a mí que el machor servirá al menor por lo tanto me voy a mover esto no se va a quedar aquí así es no se va a quedar así y se movió algunos la tildan de que tapó que hizo lo malo sin embargo ella lo que está no ya ella hizo lo que Dios le dijo que hiciera porque aunque Dios no le dijo actúa de equiforma Dios no da detalles Dios te da el producto detállalo tú hay gente que quiere que Dios le dé todo y como señor dime que que hago el señor te dice toca la puerta y entra son dos palabras ahora y después que te adentro que hago no me hables más que yo no estoy en tanta habladera Dios no vive con esa habladera cuando tú te adentro resuelve Dios no te va a estar diciendo de que de que cuando tú entres entonces tú tú resuelves y tú le das a fulano no 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 Dios te dice toca la puerta y ábrela y después que la tocaste y la abriste no le pregunte y que hago que no te va a contestar nada ya tú sabes lo que tú tienes que hacer porque él te va a dejar eso a ti entonces eso mismo pasaba con Rebeca hay dos naciones en tu vientre hay esto el mayor servirá al menor a partir de ahí juégatela tú no me estés preguntando de que cómo me la juego que cuándo será no no juégatela tú que yo no tengo que estar interviniendo en los asuntos humanos yo intervengo en lo espiritual es ella que dice le dice a Isaac dame hijo si no me muero es ella sí no a Jacob fue fue Raquel Raquel pero Rebeca realmente repito jugó un papel muy fundamental demasiado importante es que Rebeca Rebeca es una oveja Rebeca es un cordero una oveja ese es el significado de Rebeca sí sí Rebeca sí una corderita Rebeca Dios bendiga a todas las Rebecas por si acaso si hay una Rebeca que no estás mirando tú eres una cordera tú eres una oveja y tú eres la que trae la verdadera conexión para que el propósito se alinee como lo hizo Rebeca eso es así entonces ella peleó porque ella sabía lo que Dios le había dicho hacia 20 años y pico atrás entonces ella dijo no espérate tú no ves que siempre se mantuvo escuchando detrás de la cortina Isaac ya no veía y dicen los antiguos que Dios mismo fue que provocó que Isaac no viera para que la bendición cayera sobre Jacob porque de lo contrario no iba a caer y mira había un problema porque Isaac amaba con locura Esaú totalmente la Biblia especifica y dice y Esaú Isaac amaba más Esaú y Raquel amaba más a Jacob porque se quedaba en la casa porque era enfermito tal vez porque era un muchachito de nada Esaú era una bestia un animal y quizá un roble un chamaco de todo así ese mi hijo entonces por sentimiento Dios digo yo añadiendo un poquito por sentimiento quizá Isaac quizá violara hasta los preceptos de Dios claro que sí porque Dios sabe lo que está haciendo por eso quizá permitió que quedara ciego por supuesto es que si es que si queda con vista si queda con vista el Señor sabe que Isaac por su de parte de él por su sentimiento va a decir no Jacob para allá váyase con Rebeca Rebeca agarra a tu muchacho y lo iba a hacer así estando ciego pero claro que sí porque dijo ve y ama una comida que me gusta lo iba a hacer lo iba a hacer prepárame un guiso antes que yo muera Dios no era que en el momento se iba a morir era que ya él sabía que estaba ciego que estaba ya entrado en edad y que en cualquier rato se iba a morir porque él duró después unos años vivo ¿tú crees que él le llegó a desatar algunos códigos a Esaú? sí a Jacob nada a Jacob no le desataba nada Jacob tuvo que aprenderlo y Dios salió y a Jacob y fíjate que a Jacob él le desató unos códigos a Jacob cuando está allí pero él piensa que es a Esaú por eso que se lo desata con tanto flow con tanta gloria y tan mi hijo tú sabes con sentimentalismo con emoción para que tú seas mayor para que tú gobiernes sobre tus hermanos para que tú seas superior para que el rocío de la mañana te caiga para que tú recojas donde no sembraste le dijo todas esas cosas sin embargo Isaac ¿sabe por qué Isaac tenía ese poder? porque lo recibió de su padre su padre lo enseñó a bendecir y a no maldecir porque Dios le dijo a Abraham no maldiga bendice no maldiga porque cuando tú maldice hay un problema ya para culminar oye vamos a ver las palabras que este hombre de Dios le dice sí vamos a ubicarla entonces Isaac dijo a su hijo ¿cómo es que has cómo es que la hallaste tan pronto hijo mío? y él respondió porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí e Isaac dijo a Jacob acércate ahora y te palparé hijo mío por si eres por si eres mi hijo no era un loco no era un loco y Isaac no era un muchacho no y Isaac te dice yo quiero saber que yo conozco a Jacob también yo quiero asegurarme yo conozco a Jacob Jacob es malito a pesar de todo eso es lo que Jacob siempre fue un tigre es que Jacob era un tigreazo lo que pasa es que Jacob estaba siempre en la cocina probando los sazones con la mamá y llevándole la batea y la ponchera y la cosa pero no te haría ahora no te haría y se acercó Jacob a su padre Isaac quien le palpó y dijo Isaac la voz es de Jacob pero las manos son de Saúl o sea Isaac estaba ciego pero sabía pero también hay que ver Jacob tiene las manos parecidas a Saúl o sea Esaú es un tipo que hace cosas fuertes por ende su mano tiene que estar fuerte o sea que Jacob parece que hacía algo también preparándose para el día de la bendición ay wow y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de su vestido y le bendijo diciendo mire el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido quizá le está recetando un código es que es un código es un código son oraciones claro es que ellos utilizaban el olor por eso tú ves que la palabra olor tiene que ver con sacrificio y dice en olor fragante ellos utilizaban código para el olor mire el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido Dios pues te Dios pues te dé el rocío del cielo o sea Dios te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto Dios te dé el rocío del cielo my God la grosura de la tierra le está hablando de lo celestial y le está hablando de lo terrenal sílvate pueblos y naciones se inclinen a ti aleluya sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre maldito lo que te maldijeren y bendito lo que te bendijeren la misma palabra que Dios le está dando a Jacob a Abraham sí la misma palabra que le di en Abraham Abraham se la di Isaac tu dijiste bendice bendice ahora Isaac se le está dando a Jacob sí ahí se acabó pero fíjate una cosa yo te dije ahorita que Isaac no hay documentaciones de él como hay de Abraham y de Jacob y expliqué las razones pero en sus documentaciones ocultas que no tienen posiblemente Isaac tuvo más mujeres y más hijos ¿por qué? porque en la bendición le dice que tus hermanos se inclinen a ti ¿cuál hermanos? ¿cuál es? porque nomás Isaac es Saúl que está ahí tus hermanos y él no le va a llamar hermanos a los primos y los hijos de tu madre y entonces dime puede ser que Rebeca te se haya casado puede ser claro porque si Abraham se casó también después que murió Sara porque Rebeca no se puede casar aunque hay cosas que la Biblia no la ve y pudo haber tenido también porque cuando se llama los hijos de tu madre no significa que no sean mis hijos no estoy porque los hijos de tu madre son mis hijos también o sea que Isaac pudo haber tenido una catelva un viaje de muchachos también que no se describe porque de él es que sale él es que le pone hace hincapié en la raza de forma directa y si lo está poniendo Abraham es la promesa y Saad es la que sella la raza sin embargo en Jacob es que es el cumplimiento de la raza el cumplimiento profecía Abraham proceso de profecía Isaac cumplimiento Jacob Jacob ¿cómo te llaman amado? Ramón Cabral humildemente servidor de Dios y de ustedes búscame como Ramón Cabral oficial en mi canal de YouTube suscríbete dale me gusta comparte estamos tenemos contenidos en mi canal fuertes también similar a este amén y y verdad y vamos por encima si te quieres comunicar conmigo hazlo al número más 1809 918 6388 repito más 1809 918 6388 te comunicas conmigo me escribes o me llamas mayormente escríbeme y te voy a contestar un abrazo y shalom pendiente que estaremos abriendo una sección esta sección es nueva hablando de los personajes bíblicos pero después que terminemos esta sección vamos a entrar en una donde vamos a hablar de los sueños de los sueños con vacas soñar con vacas con chivo que alguien me está persiguiendo que los perros me están persiguiendo que me mordió la mano derecha que me mordió un pie y un sinnúmero de cosas que va a bendecir la vida de multitudes así que no olvides suscribirte activar la campanita el pueblo te pedía el pueblo te aclamaba la gente te ama muchas gracias yo los amo a ustedes también vuelven las llamadas una locura tremenda ofrendas en dólares en euros en esterlina en diamante en oro en japonés pero tú como que no quieres recibir el cheque oye solamente esperándola suscríbete y activa la campanita dale like nunca olvide que seguimos caminando con Dios ccd Dios bendiga producción de una forma muy especial amén Dios lo bendiga bendiciones amén